El técnico del equipo Olimpia, el argentino Pablo Lavallén ve en Honduras un gran potencial para el fútbol y sugiere a los dirigentes invertir en un plan a largo plazo para tener frutos a futuro y que sea vea expresado en la selección nacional. Lavallén en declaraciones a 5 Deportivo, resaltó lo primordial que es hoy en día trabajar el fútbol desde sus bases e infraestructura. Hay un potencial innato en esta tierra que hay que desarrollarlo, pero eso implica un gasto por parte de las instituciones que unas la podrán hacer y otras no. Si se quiere tener un mejor nivel de futbolistas, hay cosas que se tienen que mejorar, campos, infraestructura, inferiores, son los pasos básicos que hacen que el fútbol más potente del mundo sean lo que son, explicó. El Estrega puso de ejemplo lo que hacen en su con las ligas menores que tienen sus campeonatos por edades. Argentina es lo que más conozco, tiene desde los 10 años los juveniles enfrentan un torneo diagramado como lo juegan los de la primera división. Boca, Racing, San Lorenzo juegan entre ellos. Comienzan a competir desde muy pequeños, los campos son muy buenos, están bien y hace 20 años no eran así. Eso permite que Argentina siga generando jugadores y exportando a Europa. La sugerencia de la ballena a los dirigentes que Trachows es darle más interés e invertir en el fútbol menor. Es un trabajo que tarda entre 5 y 10 años para que un club pueda hacer crecer su estructura, pero es cuando uno tiene una fábrica, ya una vez que está funcionando lo único que da es beneficio. Cuando uno agarra un juvenil de 10 u 11 años y trabajarlo durante 6 o 7 años y que después tenga la posibilidad de llegar a primera división y todo lo que se invirtió en ese juvenil es un 5 o 10% de lo que le va a dar ese jugador cuando se venda. Lamentó el técnico lo que pasa con el torneo de reservas que ha estado parado por dos años y recordó que ante Lobos hizo debutar al joven Jeber Núñez. Hicimos debutar a un chico que hace dos años que no compite y eso es algo muy perjudicial para los jóvenes y la liga te exige poner un joven menor de 20 años, hace que los chicos no estén preparados para que se metan en el máximo circuito. Creo que es un avance volver a poner en funcionamiento el torneo de reservas, que sea una generación mejor.